Y el fin de semana los bomberos voluntarios recibieron una ayuda muy importante. Estuvimos conversando la semana pasada en Punta la M con Rafti nada más y nada menos que nos daba. Algunos detalles, me parece que sabía de qué se trataba, no nos quiso adelantar. Lo que propuso como un gran regalo, un obsequio, una colaboración en el marco de sus 35 años de existencia, la Casa del Elástico, una casa comercial muy reconocida en la ciudad de Río Cuarto, que les dio una ambulancia, un apoyo sanitario, ni más ni menos, a bomberos voluntarios en un año, en una etapa complicada en donde no cesan de pedir asistencia, ayuda, más presupuesto al gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, por supuesto que es bien recibida esta unidad de apoyo sanitario. Vamos a hablar con ellos, con el responsable de la Casa del Elástico por un lado y con el titular, el presidente de Bomberos Voluntarios que nos reciben a través de nuestro móvil, Marce Andrés. Vamos con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Pauli. El jueves habíamos estado dialogando con Guillermo Rafti, que, bueno, no podía decir nada, estaba ahí en la nota que habíamos realizado respecto a las recomendaciones de monóxido de carbono y hoy una buena noticia porque, en definitiva, fue una de las mejores noticias que tuvimos en la ciudad. El pasado sábado, en horas del mediodía, se realizó esta magnífica obra con motivo de los 35 años de la celebración de la Casa del Elástico, la tradicional casa de calle Perón Oeste al 1200. Estoy acá con los muchachos y vamos a estar mostrando precisamente esta unidad, está Traffic. Nos hizo la salvedad, Guillermo, porque Traffic proviene de Francia, más allá, digamos, de que tuvo un pasado belga hasta llegar a Río Cuarto. Sí, buenos días. Sí, sí, así es. O sea, hicimos una aclaración porque Traffic acá con Renault, con ese modelo de vehículo, hace rato que no se fabrica, no se ve. Y este es el modelo que está en Europa. Sí, bueno, esta empresa nos hizo la donación, es un acto muy lindo que se hizo en el comercio de ellos, donde nos entregaron este hermoso regalo para que, bueno, nosotros podamos hacer funcionar y que la comunidad lo pueda tener a disposición. Bueno, este acto realizado el sábado 13 de mayo, pero tiene un motivo muy particular, porque era un modo de celebrar de otra manera distinta los 35 años de la firma. Raúl, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, la verdad que 35 años no lo cumplen todos los días las empresas. Y una empresa que le debe mucho a Río Cuarto, porque creció con el aporte de la comunidad, de la región, y creo que la mejor forma es devolverle a la ciudad lo que la ciudad le dio. Y a través de los bomberos podemos llegar, gracias a Dios, con la entrega de esta unidad, que va a ser muy bien utilizada y muy buen aporte para que puedan ellos realizar en forma perfecta su tarea. Bueno, en un negocio familiar de las características de esta, ¿cómo surgió la idea? Es decir, bomberos aglutina el bombeo de todos, para decirlo de alguna manera, la institución de todos de la ciudad, ¿no? Sí, quizás la idea fue hacer un aporte a la comunidad, y en ningún momento dudamos quién tenía que ser, tenían que ser los bomberos. Y un poco es empezar a que la ciudadanía de Río Cuarto piense en que hay que seguir donándole a esta gran institución para que ellos sigan trabajando codo a codo con todas las dificultades que tienen día a día, pero bueno, tratar de aliviárselo de alguna forma. Y yo creo que aportando esto, y la ciudadanía puede aportar mucho más también, y hay necesidades todos los días. Cuando nosotros vinimos acá, o sea, primero pensamos en bomberos, y después vinimos y ellos nos abrieron la puerta y nos dijeron, bueno, ¿qué queríamos? Le digo, mira, nosotros venimos para donar, no sabemos qué donar, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Pensamos, y bueno, a lo mejor serán unos trajes, y nos dijeron, sí, necesitamos trajes, necesitamos unas pinzas, necesitamos esto, también necesitamos una ambulancia. Bueno, vamos por la ambulancia, bueno, era una jugada bastante grande, y bueno, acá está, y lo hicimos, y estamos orgullosos de poder hacerlo, y orgullosos de que sean ellos quienes son los destinatarios de esto, ¿no? Bueno, una ambulancia totalmente equipada, Darío, me imagino la alegría, y la sorpresa también cuando Raúl vino aquí al cuartel. Sí, por supuesto, una sorpresa grande, fue, él lo encontró muy simple, pero a nosotros se nos complicaba, porque lo que pasa que de trajes a una ambulancia había que tener paciencia y cara para decirlo, que bueno, y entonces ellos nos tiramos a la pileta con esto, y ellos acudieron y dijeron que sí, nosotros valoramos mucho esta donación, sabemos que la institución sin esta clase de gente, sin esta clase de donativo, sería inviable para una ciudad como Río Cuarto, por los subsidios que nosotros tenemos, ya lo hemos hablado un montón de veces, y bueno, todo cae en el saco roto, y realmente el aporte que hace la comunidad, el aporte que hacen ellos, los aportes que nos hacen siempre la gente que pasa por la vereda, y entra y te dice, toma, quiero donarle esto a bomberos, y bueno, es por eso es que estamos todavía subsistiendo. Bueno, cuando pasan esto dan ganas de salir, me imagino, Guillermo, en el trabajo cotidiano, la ayuda solidaria realmente de gente que teje así silenciosamente como lo de Raúl. No, por supuesto que uno, esto motiva muchísimo a toda la institución, y también en pensar que un aniversario de un comercio tan destacado como es la Casa El Elástico acá en Río Cuarto, y en vez de festejar, aprovechar con sus familiares, con su personal, en vez de festejar, hacer una fiesta, disfrutarlo, hacer esta donación creo que fue algo muy importante, y calculo que el apoyo de todos los empleados, todas las familias que han tenido, entonces esto nos dio una gratificación muy importante y un motivo para seguir adelante. Bueno, ¿cómo fue cuando lo comunicaste con tus empleados? Che, mirá, no va a haber fiesta, no va a haber cena, no jugamos con esto. Somos una gran familia, de cualquier forma, la empresa está en un traspaso generacional, hace 10 años que ya está Juan Francisco, al frente que mi hijo, uno de mis hijos, y la idea surgió y lo mantuvimos en reserva hasta poco tiempo antes, pero se estuvo trabajando con ellos, y cuando se comunicó, se le comunicó al personal y se le dijo que sin el aporte de ellos, que a diario es destacado, e invitamos a la ciudadanía que conozca cómo es la atención del personal de la Casa El Elástico, porque realmente es destacado, y el aporte de todos los que formamos esta gran familia que es la Casa El Elástico, la verdad es un orgullo, y poder plasmarlo con esto, la verdad es el broche de oro. Bueno, se lo anhelaba mucho a esto, era vos que siempre estás con los números, Darío, de lo difícil que es el presupuesto, cuando le dijiste, mirá, nos hace falta esto, era realmente inviable, ¿era difícil la situación si no existía esta donación? Sí, sí, realmente cuando vos te plantás y estás y entras a pedir, y vos ves que no te topás con una pared que te devuelve todos los rebotes, o sea que está muy bueno, porque nosotros hablábamos y sí, y así, y bueno, y ahora ya están también pensando en otra cosa, porque no solamente esto fue el puntapié inicial de la Casa El Elástico, pero también hay otras empresas que nos están llamando, y también nosotros, siempre el bombero necesita, como siempre lo dije, que necesita los materiales necesarios para poder acudir a cada emergencia que tenemos, las emergencias son cada vez más importantes, necesitas de una profesionalización importante, y con eso también necesitas todos los materiales y las herramientas necesarias para poder sacar a las personas de los autos, para poder llevarle con vida algunos socomios. Así que bueno, esto es el puntapié inicial, nosotros estamos agradecidísimos, nosotros como institución no la hubiésemos comprado porque no llegábamos, así que esto ya a partir del sábado de la tarde ya estuvo en funcionamiento, y está al servicio de cualquier accidente que ocurra en el ámbito de bomberos para acudir a la ciudad. Pablo, y ojalá que realmente, que cunde el ejemplo, que sea una verdadera punta de partida, lo de la familia Enrico, lo de la Casa El Elástico, y esta bonomía que ha tenido también para con los bomberos, que sea un efecto verdaderamente multiplicador, la mano amiga de los bomberos lo necesita, más aún cuando por ahí flaquean desde la faz pública estos maravillosos gestos del orden privado, terminan siendo verdaderamente importantes para bomberos y para cualquier institución en general. El saludo para la familia Enrico, para los bomberos, ahí Darío Monetti, Rafti, están todos con esa unidad, que si podemos nos vamos con la imagen, porque es una belleza, la unidad de apoyo sanitario que han recibido este fin de semana los bomberos y que por supuesto es para festejar. De último modelo es lo que se está usando en Europa, lo contaba Guillermo Rafti recién. Apunta en la M. Muchas gracias Marce, Andrés, chicos, hasta luego. Hasta luego. Y para vos que sos jubilado, jubilada, cliente de Superbiel con beneficios, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, tenés este beneficio, descuentos en farmacias y supermercados de la mano de Superbiel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella. ¡Gracias!